Él me hizo ese planteamiento, le dije que voy a analizarlo, fue un buen gesto de su parte, además él actúa en el interés de que se proteja a quien va a ser el jefe del Estado mexicano. Yo he sostenido que me cuida la gente, que me cuida el pueblo, que el que lucha por la justicia no tiene nada que temer y quedé en resolver sobre este tema. No lo tengo todavía resuelto, no lo tengo definido, de modo que vamos a seguir así, me va a cuidar la gente y ustedes me van a estar procurando porque yo quiero mantener la comunicación con ustedes y van a actuar de manera ordenada como lo han hecho, sin apachurrar. Tratamos temas que tienen que ver con la reforma energética, pero van a entrar a trabajar los equipos que se han formado con este propósito a partir de que yo sea presidente electo. Sí, en el caso de nosotros, para los asuntos políticos, la licenciada Olga Sánchez Cordero, Tatiana Cloutier, y se incluyó a Julio Scherr. En el tema económico, Carlos Urzúa, que va a ser el próximo secretario de Hacienda, y Alfonso Romo, coordinador de la oficina de presidencia. Y en lo que tiene que ver con política exterior, Héctor Vasconcelos, Marcelo Ebrat, y el encargado de la comunicación, que lo conocen ustedes desde hace mucho tiempo, que me ayuda mucho, César Yáñez. Ese es el equipo para la transición. Me dio mucho gusto recibir al ingeniero Cárdenas. Platiqué con él, él es precursor del movimiento democrático de nuestro tiempo, él como muchos luchadores sociales, como el ingeniero Alberto Castillo, como el doctor Nava, como Cloutier, como doña Rosario Ibarra. Muchos han luchado en este país para establecer una auténtica, una verdadera democracia, y para llevar a cabo una transformación, un cambio. Nunca los vamos a olvidar, siempre los vamos a recordar a ellos y a muchos ciudadanos de todas las clases sociales que iniciaron este movimiento, iniciaron esta lucha. Lo que nosotros estamos cosechando tuvo que ver con la siembra que se hizo en años anteriores, en décadas. Estamos hablando del movimiento estudiantil del 68, del movimiento magisterial, cabezado por el maestro Otón Salazar. Estamos hablando del movimiento ferrocarrilero, de Demetrio Vallejo. Estamos hablando de la lucha de Valentín Campa, de la lucha de muchos dirigentes y de muchos mexicanos que han contribuidos a crear esta nueva situación política en el país que nos va a permitir llevar a cabo la cuarta transformación de México. Estamos comprometidos con ellos, con los precursores de este movimiento. No les vamos a fallar, no les vamos a traicionar al pueblo de México. No tratamos ese tema, eso ya es un compromiso de nuestra parte, como otros. Tampoco, pero ya tomamos la decisión de que no vamos a utilizar el avión presidencial. No voy a trasladarme en los aviones del gobierno, ni voy a viajar tampoco en los helicópteros del gobierno. Cuando tenga que viajar, lo voy a hacer como siempre, en aviones de línea comercial y por tierra. En eso no hay ningún cambio. Eso no se trató porque esas son posturas que ya se decidieron. Son definiciones, vamos a cumplir con todo eso que hemos ofrecido durante el proceso de campaña. Vamos a cumplir con todos nuestros compromisos. Hablamos sobre el tema del aeropuerto. Se acordó que a partir de que se declare que soy presidente electo, inician equipos conjuntos para el análisis de lo que más convenga al interés general. Sí, el presidente tiene una actitud abierta que yo agradezco mucho, de cooperación en todos estos temas. Por ejemplo, ofreció que una vez que sea presidente electo, el equipo de transición, sobre todo el que va a ser el secretario de Hacienda, se ponga en comunicación con el actual secretario de Hacienda para la elaboración del presupuesto de 2019, que es un presupuesto que nosotros vamos a ejercer y por lo mismo en este periodo de transición se tiene que elaborar de manera conjunta y él está en condiciones de que así sea. Ese es otro tema. Vamos a trabajar de manera conjunta en lo relacionado con la revisión del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Y vamos a ponerse de acuerdo para que el equipo que ha llevado a cabo este proceso de negociación se mantenga y podamos nosotros, con técnicos, especialistas, acompañar este proceso, desde luego, siempre respaldando al gobierno actual, al gobierno de México. Hasta el final vamos a ser respetuosos del presidente Enrique Peña Nieto, presidente constitucional del país.